¡Muchas gracias! Recordar que hace apenas unos meses, en esta contienda, Peña Nieto parecía una figura absolutamente inalcanzable. Hoy, a 20 días de las elecciones, tenemos prácticamente un empate técnico. Mi abuela iba a las carreras y solía decir que caballo que empata, gana. Pero tenemos que hacer esta distancia todavía más fuerte, tenemos que echarle muchas ganas en estos 20 días para remontar lo que falta y para lograr efectivamente la segunda hazaña que es hacer que Andrés Manuel gane definitivamente y sin margen de error la presidencia de la república. Son 20 días de trabajo, compañeros. 20 días en los que le tenemos que apetar y le tenemos que meter fuerte. Les quiero decir una cosa, como de ser compañero, uno de los indicativos de que Andrés va para arriba es la campaña sucia que ya se ha desatado contra él. Esa campaña sucia lo que busca es bajar su ascenso, detener su ascenso. A nosotros nos toca seguirlo hacer subiendo, nos toca impulsar el ascenso. Los señores de la televisión nos hablan, ya preguntan, le preguntan a Andrés Manuel si va a aceptar los resultados de la elección, aunque no le resulten favorables. Así, eso mismo le preguntaban en 2006 y así empezó el fraude. Así es. Lo que estos señores quieren es que les expidamos un cheque en blanco. No les podemos expedir un cheque en blanco a gente a la que no le podemos tener confianza. A los señores de la tele no les podemos tener confianza. Son unos mentirosos, son unos defraudadores. Nos dicen que la información que ha publicado The Guardian no tiene sustento en documentos. Pero carajo, ¿cómo se parece a lo que pasó en 2006? Nada explica lo que pasó en 2006 como las trampas y las triquiñuelas que documenta The Guardian. Lo mismo nos espera en este momento. Señores, el IFE es el instrumento electoral más caro de todo el planeta y también uno de los más inconfiables. Va a depender de nosotros que podamos hacer que estas elecciones sean ya confiables. No debemos olvidar que Fox en algún momento planteó con toda claridad que él había cargado los dados en contra de López Obrador. No podemos olvidar que estamos ante un andamiaje electoral brutal. Lo único que tenemos a nuestro favor es el pueblo de México. Es el pueblo de México el que está haciendo la campaña. Tenemos que cerrar fuerte y tenemos que apretar filas y tenemos que echarle ganas en 20 días. Son 20 días para cambiar este país. Vamos a cambiarlo. Compañeros, queremos presentar, quiero presentar a un hombre que él... ¡Gracias!